La presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo se ejercerá en el siguiente orden. El primer año de ejercicio constitucional por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. El segundo año de ejercicio constitucional por el Grupo Legislativo del Partido Morena. La presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable 17ª Legislatura del Estado se ejercerá en el siguiente orden. El primer año constitucional por el Grupo Legislativo del Partido Morena. El segundo año del ejercicio constitucional por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Asimismo, se hace de conocimiento que la presidencia durante el primer año de ejercicio constitucional de la Junta de Gobierno y Coordinación Política será ejercida por el diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde, quien al término de la presente reunión entrará en funciones para la instalación de la Junta. Una vez concluido el punto del orden del día anterior, se procedió a dar lectura al siguiente consistente en la presentación de la propuesta para la designación del diputado secretario de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 17ª Legislatura del Estado para su aprobación en su caso. Por lo que el diputado presidente señaló que en el cumplimiento del segundo párrafo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permitía presentar ante la Junta atenta consideración de las y los diputados integrantes de la Junta la propuesta de la designación del diputado Hugo Alday Nieto como secretario para el primer año del ejercicio constitucional de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 17ª Legislatura. Por lo que una vez presentada la propuesta antes descrita, esta fue apuesta a consideración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, procediendo a ser votada, siendo el resultado el siguiente. Diputados Luis Humberto Aldana Navarro, a favor, diputado Hugo Alday Nieto, a favor, diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, a favor. Resultando aprobada por unanimidad la propuesta antes presentada por los integrantes del Pleno de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por lo que el diputado secretario recién electo asumió sus funciones de forma inmediata, mientras que el diputado presidente solicitó se informe al Pleno de los integrantes de la Honorable 17ª Legislatura la elección de secretario de la Junta de Conformidad por lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Como siguiente punto del orden del día, se procedió a la presentación de la propuesta de integración de la mesa directiva del primer año del ejercicio constitucional del Honorable 17ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para su aprobación. Acto seguido, el diputado presidente, en pleno uso de la voz, puso a latente y respetuosa consideración de los integrantes del Pleno de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y en cumplimiento de lo normado por el párrafo segundo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se permitía presentar la siguiente propuesta de integración de la mesa directiva, que ejercerá durante los trabajos del primer año de ejercicio constitucional, siendo esta la siguiente. Mesa directiva. Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, presidenta, Grupo Representativo Morena. Diputada Elda María Xixi Juan, vicepresidenta, Grupo Representativo Morena. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, secretaria, Partido Verde Ecologista de México. Diputada Alicia Tapia Montejo, suplente general, Partido del Trabajo. Por lo que una vez presentada la propuesta antes de escrita, esta fue la consideración de la mesa de gobierno y coordinación política, procediendo a ser votada, siendo el resultado el siguiente. Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, a favor. Diputado Hugo Alday Nieto, a favor. Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, a favor. Resultando aprobada por unanimidad la propuesta antes presentada por los integrantes del Pleno de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por lo que el diputado presidente instruyó al diputado secretario enviar la propuesta de mesa directiva para el primer año del ejercicio constitucional al Pleno de la Honorable XII Legislatura del Estado de Quintana Roo para los efectos conducentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!